Por aquí está el parque de los novios, tiene esta forma, aquí está la 63, entonces aquí está el triángulo donde estamos, aquí pasa el ferrocarril, ese es el parque Simón Bolívar que va pues que va hasta, y esto va al jardín botánico acá, entonces jardín botánico más parque Simón Bolívar más el triángulo este, eso da unas 300 hectáreas, casi 50 hectáreas más grande que el Central Park, el caso es que esto ha sido siempre escocido no hay como llegar, sobre todo que esto era un terreno perdido, aislado de la ciudad porque era un depósito de escombros, entonces aquí esto sigue, esto va a un norte y sur lo que llamaban el tren de cercanías, bueno aquí está todo lo demás, está aquí lo de la feria, la cosa del niño, en fin, el museo del niño, el jardín botánico, todo eso tiene que unirse por un sistema peatonal, entonces aquí hay un gran camino, es el de las palmas, yo lo viví en dos, aquí se hizo un espacio cuadrado, lo vamos a ver ahora, porque al comienzo se quería hacerle ahí un homenaje a Virgilio Barco con un monumento, entonces yo preparé el marco para hacer escultura, pusimos la biblioteca aquí y aquí está el centro ceremonial este que estamos viendo, está horadado, el objeto es ver el cielo. Gracias. 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 Es que por ahí baja el agua, forma una lámina de agua para que la escultura se reflejara. Es que aquí hay una cosa, una cosa importante desde el punto de vista climático. El sol de la tarde, a veces, o generalmente, el ocaso es muy fuerte. Cuando uno llega acá está encandelillado. Realmente no va a ver la mancha, está nimetizada con el material, pero se ve el reflejo. Y a medida que uno sube la vea en tres dimensiones. Gracias. 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 Gracias.